Querido, cuando sabes cuánto vales, dejas de dar descuentos. Mira, sé que suena petulante, pero déjame explicarme. No entiendo a quienes están usando comentarios tan innecesarios en esta pandemia como es que yo tengo quien me cobra menos, pues también hay quien te paga más. Sé que es válido negociar precios, pero no usando argumentos tan descarados. Por eso es preferible que te contraten por bueno y no por barato. Es que quien negocia con hambre se queda con las migajas. Y por supuesto que entiendo que en ocasiones en esta vida no hay opción. Toca aceptar, pero eso no tiene que ser tu constante. Insisto, sé que suena petulante, insensible, pero el mundo, el mundo de allá afuera voraz no te va a ayudar a saber tu valor. De hecho van a hacer todo lo contrario. Harán hasta lo imposible por desvalorizarte a ti y a tus talentos. Todos ahora van a pedir un favor, un paro y hazlo, porque hay generosidad en ti, pero para conseguir tus sueños vas a tener que aguantar. Vas a tener que tener fuerza y resistencia para no quebrarte entre la inminente necesidad económica que todos están pasando. Tu constante tiene que ser a la alza, no a la baja, ni al estancamiento. Y dirás, bueno Daniel, es que lo que yo cobro es el máximo de mi industria, pues te quedan tres opciones, querido. O cambias a la industria entera, o te cambias de industria, o dejas que te trague la industria, pero no te quejes. La vida se trata mucho más que llegar al final del mes a pagar tus facturas. Ya sé que es fácil decirlo, pero no, no se consiguen cosas sin valentía. No hay actos heroicos fáciles, no hay transformaciones sin dolor. Muta o se ha devorado. Todo en esta vida ya cambió. Decide emprender, querido, para que no tengas un título muy largo y unos ingresos muy cortos. En todo negocio, primero va la calidad. Antes de la cantidad. Y bajo tu calidad te tienes que tasar. Ante cualquier paso que des, primero van tus convicciones y después tus conveniencias, pero no te dejes abrumar por pretextos baratos. Acéptalo. Hay servicios que regalados salen muy caros. Disculpen este combo breaker, pero sí me encabrona que hay gente que busca aprovecharse de la situación usándola de argumento de negociación. Miren, ustedes lo saben. Ya pasó el tiempo en donde colgar un diploma en la pared era suficiente para asegurarte una carrera exitosa que culminara con una jugosa jubilación. La velocidad de los cambios ha llevado por delante la forma en la cual las empresas seleccionaban y reclutaban a todos sus colaboradores. Ya se rompió ese paradigma. Ese mundo ya no existe. Los títulos son importantes, pero ya no basta con una maestría o un doctorado para considerar que una persona es educada y muchísimo menos que está preparada. En el presente voraz, la preparación trasciende a la formación, porque este es el atributo que nos permite resolver los problemas de esta actualidad. Miren, quizás estos dos elementos están separados por una barrera muy delgada, pero la diferencia a cada lado de esa imperceptible frontera es abismal. Hoy, el hecho de que una persona tenga un título solo indica que posee los conocimientos para ejercerlo, pero no necesariamente cuenta con las herramientas para alcanzar sus objetivos con excelencia. En los tiempos que corren y en los tiempos que están por venir, sabemos que el conocimiento ha dejado de ser un privilegio de quienes accedían a las universidades, porque el acceso a la tecnología ha democratizado el conocimiento y ahora permite que ciertas habilidades que antes estaban reservadas para las personas con grados superiores ahora estén al alcance de cualquiera. ¿Qué esperas, coño? ¿Qué esperas para expandirte y elevarte a otro nivel? Todo el conocimiento está disponible para ti. Pero lamentablemente nuestros sistemas educativos han sido desbordados por una realidad que se ha hecho mil veces más demandante. Hoy seguimos celebrando a los graduados, a pesar de que el mercado laboral no tiene cómo coños absorberlos. Bravo, 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 te graduaste y ahora cómo carajos te doy un trabajo. Además de la experiencia, hay criterios que deberían de ser fundamentales en un perfil para contratar. Hoy el individuo tiene que tener la capacidad de motivar a otros, la capacidad de enfrentar la incertidumbre, el pensamiento estratégico, la propensión a la planificación y la disciplina, la facilidad de comunicación, la buena gestión del tiempo, la creatividad, la autoconfianza. Esos sí son atributos y aptitudes que son destacables e importantes en cualquier emprendedor y que son fundamentales en cualquier organización moderna. ¡Nieguenlo! Está comprobado. Los emprendedores ya tienen que analizar cómo van a prevenir sus necesidades en un futuro, en su mercado local y después en su mercado global. Así van a tener que tratar de identificar y adivinar los grandes retos y problemas de una sociedad que cada día está más globalizada y conectada. Ya lo verán, queridos, guarden este video. La siguiente necesidad global de cualquier compañía va a ser profesionalizar a los apasionados. El reto va a ser retener, motivar e inspirar a los mejores talentos. Vamos a terminar por ser educados de manera global. Gracias a Dios, el conocimiento no será de tanto valor. La batalla no va a ser por tener el mejor producto, la mejor marca, sino por contratar y capacitar a las personas que estén llenas de pasión, en entrega y convicción. Las maestrías, los doctorados por fin van a perder su relevancia y al fin los hechos y la reputación va a ser lo único importante al leer un currículum. Tu pasión, tu reputación. La vida, la vida tendrá que certificarte en un papel, en un jurado, porque la vida no se equivoca. Queridos, por favor no salgan a buscar un trabajo que solo satisfaga sus necesidades inmediatas y primarias. No solo repartas tus currículums, al mismo tiempo reparte el volante de tu negocio. No te dejes abrumar por el mercado. Vas a tener que comer polvo y fletarte algunos quiebres. Pero ahora es el momento de replantear los próximos 10 años de tu vida. No hagas lo que todos están haciendo. No vivas persiguiendo tendencias. Créalas. En Latinoamérica no tenemos la cultura visionaria de la creación de proyectos a largo plazo en constancia y determinación. No puedes tener miedo a emprender algo nuevo. No podemos querer las compañías del mañana con las ideas del ayer. Es absurdo. Un centenar de paradigmas han sido rotos en estos últimos días. ¿Y tú sigues pensando igual? Huye de las organizaciones cuya cultura empresarial anteponga los títulos al conocimiento, los rangos a los resultados. Es la mejor decisión que puede tomar un profesional que desee tener una carrera exitosa a base de sus logros, de sus habilidades y de su esfuerzo. Porque aquellos que sepan cuánto valen harán valer mucho más a otros. Y para finalizar, me es necesario decirte lo siguiente. Tristemente, el ser humano se aferra a las posesiones porque nos da miedo que se nos acabe. Pero esto, esto nos hace confirmar que el ser humano tiene escasos pensamientos ante un mundo abundante. Es una actitud de vacío, pero cuando la forma de vivir es dar, siempre producimos en el futuro y el crecimiento es natural. Cuando te enfocas en el compromiso, en la obediencia y en la fe, el orden y la disciplina son señales de un liderazgo saludable en tu vida. El líder busca la pureza y no acepta nada que esté por debajo de la integridad y de la excelencia. porque no vas a recibir nada que no estés dispuesto a buscar, pedir y tomar una acción contundente para alcanzarlo. Es que yo quiero, yo quiero SUDAC. Hay gente esperando prosperidad, finanzas o un trabajo y piensa que todo lo que tienen que hacer es tener esperanza. Tener fe está excelente, pero no puede ser tu única estrategia. No será la distancia lo que te separe de la cima, sino tu miedo, tu pereza, tu apatía y el desánimo es lo que va a acrecentar la brecha. Aunque todo parezca en vano, no te rindas. Vas a tener que pedir ayuda, buscar incansablemente puerta tras puerta tras puerta, tocar un centenar de puertas hasta que te abran y no puedes poner tu orgullo y tu soberbia por encima de tus sueños y tus necesidades. Ponle precio a cada queja y verás todo el dinero y tiempo irrecuperable que has perdido. Crea toda una estrategia llena de tácticas, estas pequeñas acciones que te acercan a la meta de tu plan maestro. Por eso, tú, tú necesitas segundos claros, minutos pensados, horas planeadas, acciones ensayadas, habilidades perfeccionadas, disposición absoluta, entrega incorruptible, ve y sé obediente con este plan maestro. No necesitas un día con más horas, necesitas prioridades. Capiche? Si no nos vemos en el éxito, nos vemos en el eterno. Les amo. Inquebrantables.